Madre, esposa, profesional de la literatura y amante de los animales, así podemos describir a Yasmín Colón de Cortizo. Puerto Riqueña de nacimiento, panameña de corazón. Hoy conversamos con Yasmín Colón de Cortizo, esposa del candidato presidencial Laurentino Cortizo. Bienvenida. Bienvenida a mi casa, Aracelis. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta entrevista. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Muchos conocemos de los candidatos presidenciales, poco de las esposas, y hoy precisamente queremos conocer un poco más de Yasmín. ¿Qué estudia Yasmín? ¿Qué profesión tiene? Cuéntame un poco sobre eso. Como has dicho, puertorriqueña de nacimiento, panameña, no solamente de corazón, sino también por elección. Y te cuento un poquitito. Yo voy a estudiar a Estados Unidos una licenciatura. Me graduó de secundaria, paso a Estados Unidos a estudiar una licenciatura en literatura porque yo tenía programado regresar a estudiar Derecho a Puerto Rico. En mis últimas dos semanas de mi licenciatura, conozco a este panameño vida mía. Y yo veo a la lejanía este muchacho guapísimo, pero era así como tan blanquito. Yo dije, bueno, este realmente me parecía más americano. Y yo, qué gracioso está ese americanito, decía yo para mí adentro. Y de momento, nada, pero yo sigo conversando, muchos estudiantes. ¿Qué te parece? Que yo estoy hablando con alguien y de momento, paf, yo siento que alguien se tropieza conmigo. Y cuando yo siento que yo piso a esa persona, me volteó. ¿Y quién era? El que yo pensaba que era el gringuito bonito. Y yo vengo y le digo, oh, I'm so sorry, excuse me. Y el muchacho se voltea y me dice, pero con esta voz así, y tú no sabes hablar español. Así, pero con este tono. Que yo dije, pero qué le pasa. Yo no le voy a hacer caso. Yo sé que ese muchacho se quiere acercar a mí, pero así no, así no me va a conquistar. Entonces, no le puse atención, él insiste en conocerme y a través de un amigo decide de nuevo volver a entablar una comunicación. Y de ahí, ya son 38 años. Así es que a mis 25 años, yo te puedo decir que un 12 de enero de 1985, no solamente le dije un si quiero a Anito, sino le dije un si quiero a Panamá. Y quedó enamorada también de Panamá, por supuesto. Definitivamente, pero ¿quién no se enamora de este país? ¿Quién no se enamora de la gente? ¿Quién no se enamora de esta cultura, de tantas cosas que tenemos que ofrecer? ¿Quién no se enamora de la comida panameña? ¿Quién no se enamora de un buen sancocho, coñame baboso? ¿Quién no se enamora de las costas, de las montañas, de nuestras playas? Usted me conversaba que les gusta estar mucho en la provincia de Colón, donde tienen una finca. ¿Saben bailar congo? ¿Les gusta este tema de la música caribeña? Mira, Anito sabe bailar el congo perfectamente bien. Sí, Anito. Anito baila muy, muy bien. Y a mí me encanta la música. Bailar congo, eso es un arte, no es fácil bailar congo. Cuando tú empiezas a oír esos tambores, yo no puedo concebir que tú oigas esos tambores y que a ti no te provoque moverte. En los momentos de esparcimiento, ¿como pareja tienen algún lugar donde quieran escapar de la ciudad, de tanto bullicio? Mira, tenemos nuestro lugar preferido que es en la costa abajo de Colón, es nuestra finca y es un lugar maravilloso y te explico por qué. Porque a mí me gusta la playa y a Anito le gusta el campo. Entonces tenemos el mejor de los dos mundos y están ahí combinados. El agro, lo que a mi marido le fascina, estar con las vacas, el ganado, los toros. Y yo en mi mundo de la playa que me fascina y me da una sensación de energía bárbara, de buena vibra. Y ese contacto con la naturaleza, ¿qué es? Para mí, por ejemplo, a mí me encanta ir a caminar descalza en la playa. Eso es de las cosas que más me gusta a mí en la vida y que me llena de positivismo y de buena energía. Sabemos que tiene dos hijos, ya están casados, pero ha llegado a su vida sus dos más grandes tesoros, que son sus nietos también. Así es, mira, yo tengo como dos, dos y dos, y te explico. Tengo dos hijos maravillosos, Jorge Andrés, mi hijo mayor, y Carolina nos dio hace dos años y ocho meses a nuestros primeros nietos y vinieron en partida doble. Es un momento muy, muy especial. Cuando te avisan que vienen nietos en camino es un momento de mucha alegría. Pero te vengo y te digo dos, 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 porque te hablé de mis dos hijos, te hablo de mis dos nietos, que son mi adoración, pero yo tengo dos. No les puedo decir ni personitas ni cositas, pero son dos seres maravillosos en mi casa y son mis perritas Lola y Milu, que llevan conmigo Lola hace doce años y Milu, que tiene ocho años. Con Lola me une algo muy especial porque Lola es sobreviviente de cáncer. Entonces, cuando tú tienes un ser querido que pasa por momentos difíciles, pues tú también te desmoronas y entonces sigue siendo la consentida de la casa por haber pasado por esa enfermedad. ¿Como pareja han pasado algún tipo o algún momento especial que los ha marcado? Para empezar, a toda pareja le marca el nacimiento de sus hijos. Pero también hay momentos que te marcan momentos muy tristes en la vida, como cuando la mamá de Nito le diagnostican su cáncer, un cáncer muy, muy, muy agresivo. Un momento difícil para Nito fue el momento que él renuncia como ministro de desarrollo agropecuario. Como en todos los momentos de su vida he estado yo ahí para apoyarlo. De llegar a ser la primera dama de la república, ¿qué plan le gustaría poner en marcha? Para empezar, es una figura protocolar. Primordialmente es ser el apoyo del presidente. Apoyar no solamente al presidente, sino apoyar en causas a organismos no gubernamentales que están haciendo una labor estupenda. Y una primera dama puede ser esa caja de resonancia en los temas sociales. Más, no se debe convertir un despacho de la primera dama jamás, ni competir tan siquiera en un ministerio de desarrollo social. Zapatero a su zapato. Pero otro tema que a mí me interesa sobremanera es, desde el despacho de la primera dama, yo creo que puedo impulsar campañas educativas. Hay tantos temas importantes que pueden estar en el radar, que hay que educar a la gente. El tema de género, el tema de la violencia doméstica, el tema de la nutrición que es tan importante. La vemos en los recorridos, ya sea en la capital, en el interior. ¿De dónde saca Yasmín esa fuerza para esas caminatas que son bastante extenuantes? Cuando uno llega a esas comunidades y tú ves estos recibimientos que hace la gente, la felicidad obviamente te va contagiando. Así es que eso te va subiendo la adrenalina y por eso es que yo pienso que tengo esta energía. Durante este recorrido, precisamente, ¿qué es lo que más le ha impactado? ¿Qué es lo que más ha tocado el corazón de Yasmín? Me han impactado muchísimas cosas, pero sobre todo la gran desigualdad que existe en este país. La desigualdad que existe en temas de vivienda, de salud, de educación, que para mí es sumamente importante y para un gobierno de Nito Cortizo lo va a hacer. ¿Cómo evalúan o cómo afrontan ustedes como familia este tema de las críticas de los adversarios políticos? Sabemos que las críticas van a venir, eso es inherente. Y sobre todo cuando un candidato marca tan positivamente como lo hace Nito en intención de voto. Nosotros hemos decidido que nada nos va a desenfocar. ¿Cómo define usted a su esposo? Defino a Nito como una persona sumamente comprometida, como un hombre que se prepara, como un hombre que sabe tender puentes y su historia lo marca así y como un hombre correcto. Ese mensaje final también para toda la audiencia que nos sintoniza en este momento. Aproveche las cámaras. Este 5 de mayo los panameños tenemos una gran oportunidad. ¿Y por qué votar por Nito? Porque Nito es un hombre honesto, comprometido, con visión de Estado. Yo los exhorto a que se unan a nuestro movimiento uniendo fuerzas. Panamá y Nito los necesita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros. Esto fue Conversando con Yasmín Cortizo. Hasta la próxima.